¿Alguna vez os ha picado alguna medusa? Bueno, en este vídeo vamos a ver qué es lo que no hay que hacer en el caso de que os pique una medusa, para que así podáis estar más seguros y podáis ponerle remedio cuando esto suceda. Así que vamos allá. La primera cosa que no debes hacer es frotarte la zona afectada, y es uno de los errores más comunes que se cometen, porque pica, porque duele, pero tienes que evitar esto porque algunas cápsulas de los tentáculos se pueden romper en el caso de que los frotéis, y eso haría que se libere mucho más veneno en la piel y que empeore aún más los síntomas y la irritación. En vez de frotar, es mejor mantener la calma y que no os toquéis la zona afectada. La segunda cosa que no debes hacer si te ha picado una medusa es enjuagar la zona afectada con agua dulce. Es muy tentador y suele ser lo que los primeros se nos verían a la cabeza, junto con el punto anterior. Pero hay que olvidar esto porque el agua de grifo puede provocar que se desencadenen más cápsulas urticantes de la medusa. Como en el punto anterior, esto aumentaría la irritación y el dolor, así que si tienes que hacer algo con agua que sea salada, o un suero, para así evitar que pueda pasar esto. El punto tercero es un mito, pero hay que advertirlo también, aunque no creo que sea una cosa que vayas a hacer. Pero por si acaso, la orina no se debe de aplicar, es decir, no es efectivo y no va a provocar nada positivo. Además es insalubre, no contiene propiedades curativas, no va a neutralizar el veneno, así que ni se os ocurra, ya que no creo que lo hagáis, pero si alguna vez alguien os lo ha dicho, pues que sepáis que no tiene ningún fundamento. El vinagre es uno de los puntos que más se han recomendado y que realmente no funciona como se espera, ya que algunos estudios han encontrado que el vinagre, lejos de ayudar, puede incluso agravar las picaduras. De algunas especies, entonces quizás no sea lo más inteligente, puesto que hace que los nematostitos liberen más veneno. Así que yo, en vuestro lugar, no haría uso del vinagre bajo ningún concepto, o si concretamente alguna especie de medusa sí se puede, pero vamos, ya os digo que no haría un uso general del vinagre, para intentar aliviar los síntomas. Otra cosa que no debéis hacer es fiaros de los consejos de internet de remedios caseros que no hayan sido probados. Y es que en internet muchas veces se dan malos consejos, como el uso de cremas, pastas dentales y otras lociones para tratar este tipo de picaduras. Estos remedios no han sido respaldados, y lejos de ayudaros, posiblemente os puedan incluso empeorar los efectos que ya tengáis. Así que es mejor seguir los enfoques de cosas que sí que funcionen, y si os vayan a tratar y aliviar las picaduras de las medusas. Otra cosa que no debéis hacer es aplicar calor. Si os han aconsejado alguna vez que apliquéis calor, esto no es muy recomendable, porque, aunque en algunas especies sí que pueda ayudaros, también puede empeoraros las picaduras. Además, el calor excesivo os puede dañar la piel, así que salvo que la especie de medusa que os haya picado sea aconsejable el uso de calor, en términos generales es mejor que no hagáis cosas que no tenéis 100% comprobadas y confirmadas. Lo último es aconsejaros que en el caso de que alguna vez os pique una medusa, o si ya os ha picado y habéis hecho estas cosas y la habéis empeorado, lo que debéis hacer es ir a buscar a un especialista, a una atención médica, al socorrista más cercano, alguien que os pueda pautar, os pueda ayudar, porque hay que tener en cuenta qué especie de medusa es, qué peligros conlleva, cómo de grave es la picadura, sé que ir al hospital o no, por qué puede avanzar, realmente hay que analizar cada situación individualmente y valorarlo. Así que yo es lo que más os aconsejo, que tengáis presente que hay que buscar siempre atención médica. Y bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado y que si alguna vez os veis esta situación, que sepáis lo que no hay que hacer, ya que es muy común cometer errores y empeorar los síntomas que no tendrían por qué ser tan graves. Así que si os ha servido, agradezco un like, una suscripción y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.